Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro y Guaidó llegan a acuerdo para buscar recursos por el coronavirus. Las partes no han confirmado hasta ahora cuál es el monto estimado para el plan. Antes de continuar con esta información los invito rápidamente como siempre a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Muchísimas gracias. El gobierno de Maduro y líder opositor Juan Guaidó llegaron a un acuerdo para buscar recursos destinados a enfrentar la propagación del nuevo coronavirus en Venezuela con la asistencia de la Organización Panamericana de la Salud, confirmaron todas las partes. Ambas partes proponen trabajar coordinadamente en coordinación con el apoyo de la OPS en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país frente al nuevo coronavirus, dice un documento leído en la televisión estatal por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Más temprano, el equipo de comunicaciones de Guaidó, reconocido como el presidente encargado de Venezuela, informó en un comunicado sobre la firma de un plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del coronavirus. El acuerdo, suscrito en Caracas, establece líneas prioritarias en la atención de la pandemia, entre ellas la detección de casos activos de COVID-19, la vigilancia epidemiológica y el tratamiento oportuno de los contagiados. Las partes no han confirmado hasta ahora cuál es el monto estimado para el plan ni se informó en qué condiciones se ejecutarían recursos. Hemos conseguido que la OPS reciba fondos aprobados para ayuda humanitaria. Indicó, sin embargo, un comunicado del equipo de Guaidó, asegurando que el pacto permite poner dinero para la emergencia en manos de organismos internacionales y no del gobierno de Maduro. Se trata de una donación aprobada por la Unicameral Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición, según Guaidó en Twitter después de la locución de Rodríguez. El convenio fue suscrito por el ministro de Salud de Maduro, Carlos Alvarado, un delegado médico del Parlamento, Julio Castro, y un representante de la OPS. La OPS está tomando medidas para apoyar su implementación, dijo una vocera del organismo regional con sede en Washington. En Venezuela hay 1.819 contagiados y 18 decesos por COVID-19. Según cifras oficiales, un balance cuestionado por organizaciones como Human Rights Watch. La pandemia encontró el país sumido en una debacle económica con hiperinflación y sus servicios públicos colapsados en medio de una crisis que ha causado el éxodo de unos 5 millones de venezolanos desde finales de 2015, de acuerdo con la ONU. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente, rápidamente, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.